Cientos de usuarios de Electricariba en Valledupar y otras poblaciones del Cesar se sienten indignados porque las tarifas en la energía vienen aumentando gradualmente en la cuarentena y se declararon en desobediencia civil. Si bien es cierto en el aislamiento preventivo la mayoría de electrodomésticos se encuentran encendidos, debido a que los ocupantes de cada residencia permanecen todo el tiempo en sus hogares, hay un excesivo incremento en las tarifas, sumado a que subió el kilovatio, por lo que esta situación tiene molesta a la mayoría de usuarios quienes han expuesto su inconformidad en las diferentes redes sociales. Yo invito a la desobediencia civil con esta empresa que se llama Electricariba a no pagar los recibos hasta que el gobierno nacional nos ayude a resolver el problema de los altos costos de estos recibos. No paguen los recibos y despertemos pueblos costeños por los abusos de Electricaribe. Ya está bueno y ahora menos con esta pandemia que tenemos. No paguen los recibos y peliquémonos. No seamos carne de cañón de esta empresa y de darle el gusto de pagar estos recibos tan recaros. No paguen los recibos. Al gobierno nacional que estos recibos de Electricaribe nos están asesinando más que el mismo coronavirus. Porque el coronavirus de pronto está llegando y pasa. Pero esto viene tiempo tras tiempo aumentándose cada día estos recibos. Hoy estamos aquí, este pequeño grupo, diciéndole al gobierno nacional que estamos comenzando aquí. Pero que esto, si Electricaribe no enmienda los errores que tienen o los horrores que tienen, entonces esto se les va a crecer. Porque no es justo que en este tiempo de coronavirus, Electricaribe esté aumentando estos recibos tan extremadamente. A personas que ni siquiera tenemos empleo, ni siquiera tenemos un trabajo. Porque en este tiempo hasta las personas que estaban trabajando les quitaron el empleo y están desempleados. Entonces, le estamos diciendo al gobierno nacional, no nos vengan a decir que vamos allí a las oficinas a reclamar algo. Porque ya sabemos que esta empresa está intervenida por el gobierno nacional. Ni trabajo, ni trabajo. Que somos, este no es Electricaribe. Es el gobierno nacional el que tiene la responsabilidad. Es el presidente Iván Duque el que tiene que comenzar a entender que este pueblo se va a levantar un día porque no va a resistir más. Esto es un atropello. ¿Cómo va a ser posible, alcalde, de que estamos viviendo la pandemia que estamos viviendo y Electricaribe nos va a traer estos recibos de 238 mil pesos? Donde nosotros, el pueblo vallenato, estamos pasando necesidad, estamos pasando hambre. ¿Cómo va a ser posible? Por favor, colabórenos con estos recibos. Los habitantes de la Jagua y Brico también se suman a esta voz de protesta y con recibo en mano expresaron su descontento con esta empresa de servicios público que prontamente dejará de funcionar en la costa atlántica y le dará paso a EPM y el Consorcio de Energía de la Costa, quien se encargará de la comercialización en los próximos meses. Electricaribe, que ya, que no sigan robando más, porque de verdad ya estamos cansados tantos años con el mismo cuento. Es muy preocupante esta situación porque cada mes se me van aumentando 200, 300 mil pesos en servicio. Me llegó por 531 mil pesos, casi 100 mil pesos me aumentaron de recibo. No, 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 hay que reclamar a ver qué pasa porque aquí estamos graves con esta energía. Con quejas como esas, la comunidad se encuentra alarmada por el alto incremento en los recibos de energía. Y lo peor de esta situación es que viene para pago inmediato y la comunidad no tiene donde realizar un reclamo. No hay quien nos atienda, no hay donde uno quejarse porque si va uno a las oficinas de aquí, de aquí me enviaron la vez pasada para CODACE. O vienen, le hacen revisiones y ya. Y con eso sigue llegando el consumo igual. Otros habitantes se quejan de no tener empresa comercial que justifique las tarifas tan altas que aumentan mes a mes, como es el caso de la señora Nicolás Avergara. Preocupante esta situación porque cada mes se me van aumentando 200, 300 mil pesos en servicio, donde yo no tengo aquí desorden. Esto no es una empresa comercial que consuma esa cantidad de servicio. Entonces ahorita en el mes de febrero pagué 269 mil pesos. En el mes de marzo pagué 360 mil. Y ahora me vino la belleza del mes de abril de 652 mil 190 pesos. Y ahora me vino la belleza del mes de abril de 652 mil.